El temario previsto para hoy es el proyecto de ley 1509-17 de la senadora Fernández Agasti, por el cual se sustituye el artículo 242 del Código Procesal y Comercial de la Nación respecto del recurso de apelación. Se modifica el inciso 3, donde especifica que son inapelables las sentencias definitivas y demás resoluciones cuyo monto cuestionado capital nominal más intereses sea inferior a la suma equivalente a 400 veces el importe del derecho fijo previsto en el artículo 51, inciso C, de la ley número 23.187. En el punto 2, trataríamos el proyecto de ley S. 361-16 de la senadora Crexel, por el cual se modifica el artículo 39 del decreto, ley de prenda con registro número 15.348-49, respecto de incluir entre los sujetos autorizados para el secuestro prendario a las sociedades de garantía recíproca. En tercer lugar, tenemos el proyecto de ley S. 458-16 del senador Irrazábal, por el cual deroga el artículo 39 del decreto, ley número 15.348-46 y modifica los artículos 36 y 43, régimen de prenda con registro referente al secuestro prendario. Las referencias son el S. 308-14. En rigor, la derogación del artículo 39 propuesta no significa la indefensión de los acreedores que siguen estando habilitados para ejecutar la prenda mediante el proceso judicial ordinario. Por razones de técnica legislativa, se propone suprimir en los artículos 36 y 43 la expresión salvo lo dispuesto en el artículo 36. Tenemos el proyecto de ley S. 124-17 de la senadora Crexel, por el cual se modifica el artículo 1002 del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de las inhabilidades especiales para contratar en interés propio. Se sustituye el inciso 2 del artículo 1002, eliminando de la norma a los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. El proyecto 5 de ley S. 2500-17 del senador Julio Cleto Cobos, por el cual se modifica el artículo 2459 del Código Civil y Comercial de la Nación respecto del plazo de prescripción adquisitiva oponible al heredero forzoso. El plazo de prescripción adquisitiva pasará de 10 a 5 años computados desde la muerte del donante. En sexto lugar, el proyecto de ley S. 3968-16 del senador Julio Cleto Cobos, por el cual se modifica el artículo 448 del Código Civil y Comercial de la Nación estableciendo que las convenciones matrimoniales deben ser hechas por escritura pública. Las convenciones matrimoniales deben ser hechas por escritura pública o por instrumento privado ratificado, ratificado judicialmente y declarado válido en cuanto a sus formas extrínsecas en ambos casos antes de la celebración del matrimonio y sólo producen efectos a partir de esa celebración y en tanto el matrimonio no sea anulado. Pueden ser modificadas antes del matrimonio mediante un acto otorgado también por escritura pública o instrumento privado ratificado judicialmente y declarado válido en cuanto a sus formas extrínsecas. Y en séptimo lugar, tenemos el proyecto de ley CD que viene de diputados, por supuesto en revisión, que establece los feriados y fines de semana largos. Como si teníamos el quórum suficiente, íbamos a pedir la posibilidad de anticipar el proyecto de ley CD40-17 en revisión que establece los feriados y fines de semana largos. En este sentido, hemos recibido en la Comisión de Legislación General una nota del presidente del bloque justicialista, acompañado por la senadora Sigri Cuna, pidiéndonos especialmente el tratamiento de este proyecto que viene de la Cámara de Diputados, apoyado en su mayoría por el cuerpo, y que trata el tema de los días feriados nacionales y días no laborables en el país, así como también el restablecimiento de los denominados feriados puentes. Yo le voy a dar la palabra a la senadora Cuna, que seguramente lo va a fundamentar. Gracias, Presidenta. En primer lugar, quería agradecerle a usted la incorporación de este tema. Atento a que la nota se motivó en que la convocatoria a la reunión de comisión ya estaba hecha cuando vino en revisión el CD40. Así que agradecer la inmediata respuesta para la incorporación de este importante proyecto, esta importante media sanción que hoy no se encuentra aquí en la comisión, donde obviamente esperamos poder dictaminar. La verdad que yo pertenezco a una provincia donde el desarrollo turístico tiene una fuerte relevancia, especialmente en lo que se trata a los fines de semana largos. Con esto también pretendemos darle sustentabilidad o continuidad a las actividades turísticas que trascienden más allá de las temporadas de verano o las vacaciones de invierno, sino que esto también viene a sumar de manera importante en el beneficio económico para quienes se dedican a la actividad en nuestra provincia. A quienes se dedican de manera directa, pero con la innumerable cantidad de puestos de trabajo que esto también genera. Hemos estado conversando también con representantes de la Federación Hotelera y Gastronómica de la provincia. Sabemos que así lo han hecho representantes de otras provincias, con los senadores y senadoras. Y la verdad que así como nos manifestamos oportunamente, lo digo en lo personal, cuando nos manifestamos en contra del decreto de necesidad y urgencia que emitió el Poder Ejecutivo y que vino a modificar el régimen que estaba vigente, también celebramos hoy que contemos con una media sanción que nos permite salir del actual régimen con una propuesta que consideramos satisfactoria, que consideramos importante y que a su vez también consideramos, Presidenta, que es urgente que la tratemos. Por eso también esperamos que podamos tener quórum en el día de la fecha. Obviamente anticipar, en caso de que podamos ponerlo a la firma, anticipar mi acompañamiento y también nuestra intención de que también el tema sea incorporado en la sesión del cuerpo que está prevista para el día de mañana, porque así es el compromiso que hemos hecho personalmente. Gracias, Presidenta. Sí, Senadora, tiene la palabra. Gracias, muy buen día. También mi presencia, a pesar de no pertenecer a la comisión, es justamente agradecer la premura con la cual se pone en tratamiento el CD40, que habla justamente de la institucionalización por ley de los feriados puente en la República Argentina, pertenecemos a la provincia de Misiones, gran puntal para el desarrollo del turismo interno e internacional con cataratas del Iguazú, una de las 7 maravillas naturales del mundo. Proyecto de ley iniciado por nuestro compañero, diputado nacional, el doctor Mauricio Clos, él es ex gobernador de la provincia de Misiones, con el cual compartimos la fórmula 2007-2011. Para nosotros el turismo es una verdadera esperanza, una oportunidad real, una oportunidad real de generar puestos de trabajo que no tengan límites en la medida que nos podamos muñir de herramientas que consoliden la política turística de la República Argentina y que no queden al vaivén y al criterio de los gobiernos de turno. Por eso para nosotros la ley es de altísima trascendencia. Cuando todo el resto de la economía misionera sucumbe, madera, yerba, té, lo agrícola y agropecuario se modifica, las asimetrías nos lastiman y mucho, estamos en esta gran esperanzadora oportunidad de seguir a través de esas bendiciones que Dios dispuso para que estén en la tierra colorada, generar un puesto más de trabajo. Y para eso es importante la movilización del turismo interno y los dineros que se dispongan hacia ese lugar. Por eso agradecer y celebrar y obviamente que vamos a insistir en la reunión de las 18 horas en labor parlamentaria como Presidenta del Bloque Misiones para que se incorpore, si hubiera dictamen en la sesión de mañana y se convierta definitivamente en ley. Muchísimas gracias. Gracias. Senadora González. Buenas tardes. Buenas tardes. También agradecerle, Presidenta, que haya incorporado inmediatamente este tema. Vengo de una ciudad netamente turística y realmente lo que los operadores turísticos y lo que todo relacionado al turismo ha sentido la recesión cuando cortaron los feriados puentes, realmente no hace más que reunirse con ellos y plasman que con los feriados puentes había una circulación de gente sonal y no sonal, que era muy interesante. Con esta recesión económica que tenemos, creo que el turismo para las ciudades que prácticamente viven del turismo son muy importantes. Así que esperemos se puedan tratar en la sesión de mañana, creo que vamos a tener quórum en un ratito nada más en la comisión y volverle a agradecer y sí, a los Presidentes del Bloque pedirles que por favor en la borla parlamentaria insistan para que este tema sea puesto mañana en el recinto. Muchas gracias. Gracias, Senadora González. Yo voy a poner a consideración de los senadores presentes la palabra del subsecretario de turismo de la ciudad de Santiago del Estero que está llegando de España recibiendo el reconocimiento a un producto turístico y regional que ha tenido lugar en Termas de Riondo y que es el Termatalia. Si ustedes no tienen inconveniente, lo vamos a escuchar brevemente a nuestro subsecretario para que también nos plantee las bondades de mi provincia. No tienen problema, ¿verdad? Muy bien. Bueno. Buenos días a todos. Agradecerles la posibilidad que nos dan al sector turístico de poder comentarles brevemente más allá de lo que decía Ada sobre las bondades que tiene Santiago del Estero. Me permito hablar en representación de mis colegas. Yo soy vicepresidente colegiado del Consejo Federal de Turismo. El Consejo Federal de Turismo es el órgano creado por la Ley Nacional de Turismo que agrupa a todos los titulares de turismo de todas las provincias de la República Argentina. En ese sentido, quiero recordarles que en el mes de octubre del año pasado hemos emitido nosotros la declaración que le llamamos la declaración de San Juan donde oportunamente establecimos en ese documento nuestro apoyo irrestricto a la continuidad de los feriado puente. Esa documentación fue enviada oportunamente a la Presidenta del Senado, Gabriela Michetti, para su conocimiento y también a la Cámara de Diputados de la Nación. También voy a permitirme hablar en representación de mi norte argentino porque soy presidente del Ente Norte de la República Argentina y destacar ya, como también subsecretario de Turismo, la importancia que ha tenido el establecimiento de los fines de semana largos y sobre todo los feriados puentes. Como bien han dicho aquí ambas senadoras, esto ha permitido dinamizar a la economía en ciudades que tenían muy marcada la estacionalidad y le dan la posibilidad de que el trabajador, de que el empresario, de que el ciudadano que vive en esos destinos puedan tener una mayor cantidad de ingresos económicos y la ciudad pueda tener más actividad. Y muy brevemente voy a permitirles comentarles lo que ha sucedido con nuestra ciudad que es nuestro principal destino turístico, Termas de Riondo. Termas de Riondo tenía una estacionalidad muy marcada en los cuatro meses del año producto de sus aguas termales en los meses fríos, invierno y parte del otoño. Al margen de un desarrollo de obras públicas que ha tenido, ha sido importante la inserción de estos fines de semana largos y los feriados puentes porque han permitido que muchas personas puedan asistir y aprovechar la infraestructura hotelera que tiene la ciudad. No se olviden que en Termas de Riondo hay 200 establecimientos de alojamiento y 12.500 plazas hoteleras diarias, por lo cual es importante generar trabajo y generar actividad durante todo el año. Pero estos fines de semana largos también han tenido un impacto social muy importante y vuelvo a remarcar el hecho de Termas de Riondo. Antes teníamos los cuatro o cinco meses de temporada alta y el resto del año los hoteles cerraban sus puertas. Quienes conocen Termas de Riondo hace 15 años atrás, cuando pasaban en cualquier época que no era la alta, observaban los chapones y toda una ciudad desierta. ¿Por qué es un impacto social? Porque hoy la gente se queda, las familias no se disgregan. Antes el termense se iba a trabajar en verano a Mar del Plata y hoy se queda en Termas de Riondo. Hemos pasado de tener cuatro meses de temporada a diez meses de temporada. Más allá de las acciones que puede hacer la provincia, la situación y la vigencia de los fines de semana largos y los feriados puentes han sido de suma importancia. Y estoy totalmente seguro porque charlo con mis colegas pasa en Misiones, pasa en Entre Ríos, pasa en todas las provincias de la República Argentina porque tenemos una estacionalidad muy marcada. Y reitero, los fines de semana largos, los feriados puentes son muy importantes. Y agradezco a la senadora Cappellini que nos dio la oportunidad de estar aquí para comentarles esto porque el símbolo de lo que es el turismo de Argentina se traduce en dos aspectos, el privado y el estatal. Desde el punto de vista estatal hemos emitido como representantes de las provincias nuestro apoyo. Y desde el sector privado, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Oscar Ghesi, que se comunicó personalmente conmigo antes de viajar a España, me pidió también que solicite a la doctora Cappellini la posibilidad de que este tema sea tratado con suma y gencia porque el sector privado también entiende la importancia de esto. Y no se olviden también que el turismo es una industria y como tal forma parte también de toda una estructura. En ese proyecto de decreto están plasmadas también las inquietudes del sector industrial relacionados a los días no laborables y también la posibilidad de que el gobierno nacional pueda distribuir a criterio de la mejor manera esos tres o cuatro feriados puentes que se insertan. Simplemente eso, les agradezco la posibilidad que me dan de plantear estas palabras y siéntanse seguros, siéntanse seguros de que todas las provincias desde las áreas de turismo estamos apoyando este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Tiene la palabra la vicepresidenta, me pide la palabra. Quiero agregar, también vengo de una provincia turística y de una ciudad turística, San Martín de los Andes, que se ha visto muy afectado. Pero también quiero decir algo que me parece importante y es que este régimen fue modificado por un decreto de necesidad y urgencia. Que no podemos seguir permitiendo que se usen decretos de necesidad y urgencia sin argumentar justamente ni la necesidad ni la urgencia para modificar estas cuestiones que afectan justamente a las provincias y alteran el federalismo. Porque en definitiva estamos viendo como una medida tomada por un DNU desde el Poder Central afecta a las provincias que nosotros venimos a representar. Así que creo que es un acto de justicia establecer este régimen nuevamente por ley. Y espero que no usen nuevamente un DNU para cambiar leyes de fondo como lo hacen. Y espero que este Congreso empiece a controlar también esos actos discrecionales del Ejecutivo. Gracias, Vicepresidenta. No tenemos quórum, pero vamos a considerar los puntos con los senadores que estamos presentes porque sí tiene la palabra el senador Pais. En relación a este tema, antes de pasar a por lo menos considerarlo, yo sugiero que, atento, nos faltan creo que dos legisladores para obtener el quórum, se informe a los presidentes del bloque la decisión unánima de esta comisión y se solicite que mañana en la sesión sea otorgado el dictamen sobre tablas y ha tratado sobre tablas el proyecto. Porque entendemos que es importante que comience a regir este derecho a partir del corriente año después del octavo día de que se sancione esta ley y bueno, considero que a través suyo sería importante que transmita esto a los diferentes presidentes de bloques. Nada más. Muchas gracias, señor senador. Vamos a sugerirles a los peticionantes con esta nota de que mañana este proyecto sea considerado sobre tablas y seguramente que como el interés es colectivo, yo creo que no vamos a tener inconveniente. Yo también anticipo mi voto positivo sumándome a las expresiones del subsecretario de turismo que se encuentra aquí. Si ustedes desean, continuamos con los proyectos o vamos a pedir una preferencia mañana para la próxima sesión. Lo que hemos establecido, la ley de la senadora, el proyecto de la ley de la senadora Fernández Agasti respecto de la sentencia del recurso de apelación, en qué casos va a corresponder y en qué casos no prosperan las apelaciones. Y tenemos un proyecto de la senadora Cressel que aprovechando que se encuentra presente y que mañana no va a estar, le vamos a pedir que brevemente... Ah, perfecto, perfecto. Le damos la palabra, senador. Tengo una objeción con relación a este proyecto, cómo quedó redactado. Anote, doctor Echevarni. Entiendo que la finalidad de la norma, entiendo que el monto actual fijado de 90.000 pesos en muchos aspectos puede ser importante y demasiado importante, entiendo que la finalidad de la norma en reducir casi sería la mitad el porcentaje de las sentencias que sean inapelables, yo creo que es loable. Ahora bien, no me parece que en un código que rija para la justicia nacional y que rija para la justicia federal, el que establezca la movilidad, el régimen de movilidad sea el Colegio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Si un chubutense, un neuquino, un mendocino litiga, no puede ser que tenga que remitirse a una información que muchas veces no sale ni surge y que tiene que ver con el derecho para litigar que pagan los abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual es fijado por el Colegio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no por el resto de las jurisdicciones. Yo propondría una modificación, que entiendo que es en la misma línea que el proyecto, en lo demás que daría el proyecto, dejando exceptuado esta disposición de los alimentos, el desalojo de inmuebles, aquello que se cuenteó en sanciones procesales y las regulaciones de honorarios, pero yo en lugar de esto de 400 veces el derecho fijo previsto en el artículo 51 de la ley 23.187, que es del ejercicio de la profesión de abogado de la Ciudad de Buenos Aires, yo pondría el 50% de la remuneración básica total de un juez de primera instancia nacional de la Capital Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 50% de la remuneración básica total de un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está compuesto por 4 ítems y totaliza a la fecha 93.776 pesos, con lo cual quedaría en 46.500 pesos el monto hasta el cual sería inapelable y a partir de ese monto sería apelable, que es el 50% en este momento de lo que está fijando la Corte, y justamente tendríamos un valor que primero es fijado por el propio Estado a través del Poder Judicial, el salario de un juez de primera instancia, y este salario se denomina así, remuneración básica total, incluye 4 ítems, salvo los ítems personales del juez como pueden ser antigüedad y otros elementos, que esos son independientes. Este es el sistema de liquidación de haberes, la escala salarial de junio del 2017. Con este agregado, yo creo que este proyecto debería, pido que lo analicen, si están el resto de acuerdo los señores senadores, pediría que se modifique, me parece que casi hablamos del mismo dinero, pero no nos remitimos a una disposición de un ente jurídico privado y de un colegio de una ciudad y si no, del Poder Judicial de la Nación. Nada más. Yo creo que para esto necesitamos también la opinión de los senadores presentes si están de acuerdo. El proyecto puede volver a la comisión o tener una entrevista en el día de hoy con la senadora Fernández Agasti, autora del proyecto, para lograr la modificación, entonces pedir mañana la preferencia del tratamiento para la próxima sesión. Se pide con despacho. Bueno, vamos a entonces pasar a que pase a comisión de vuelta. Sí, ¿están de acuerdo los senadores presentes? Es un salario que determine el Poder Judicial y no de un tributo, de una tasa que determina por asamblea el Colegio Público de la Ciudad Autónoma. Nada más que por eso. Porque yo advierto que el valor hoy creo que está en 100 pesos, el derecho fijo que se paga, son 400 veces, son 40 mil pesos. Tomar el salario de juez de primera instancia, el cual los hemos remitido en varias normas como reenvío, como módulo, y podemos establecer el 50% del salario de la remuneración básica, de la remuneración básica total de un juez de primera instancia, la básica, que son 93 mil pesos. ¿Y usted qué propone, senador? Que quede todo el texto y solo que se modifique en vez de 400 veces la tasa, que diga 50% de la remuneración básica de un juez nacional de primera instancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Los senadores presentes están de acuerdo con la sugerencia del senador? En Neuquén, Aizona, en Chubut, Aizona, entonces, de esa remuneración el 50%. Y reducimos prácticamente en un 50% el monto de inapelabilidad. Le vamos a consultar a la autora. Faltan dos senadores para atrás. Se retira el señor subsecretario, seguramente con la gran expectativa de llevarle a los santiagueños la posibilidad de que mañana el proyecto sea aprobado sobre tablas. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ir conversando, si ustedes no tienen inconveniente, sobre el proyecto de la senadora Crexel, que ella lo va a proponer. Hoy tiene dos proyectos de su autoría. Vamos a aprovechar de conversarlos. Tiene la palabra... El doctor Paez, ya me estoy... Siempre son bienvenidos sus comentarios. Bueno, el primer proyecto es la modificación del artículo 1002 del Código Civil, es la eliminación del inciso D. En realidad, antes de que se modificara el Código Civil, el régimen matrimonial-patrimonial consistía justamente del régimen de comunidad. Con la reforma del Código Civil y Comercial, hoy los cónyuges pueden optar entre el régimen de separación de bienes o el régimen de comunidad. Cuando se trae el anteproyecto del Código Civil al Congreso, se agrega un inciso, el inciso D, en el artículo 1002, que prohibía los contratos entre los cónyuges cuando elegían el régimen de comunidad, pero no para los cónyuges que elegían el régimen de separación de bienes. El fundamento era evitar el fraude justamente a los acreedores. Pero la doctrina ha avanzado en el estudio de esta norma y considera que es inequitativo dejar a cónyuges con la prohibición, los que eligen el régimen de comunidad y sin la prohibición, aquellos que eligen el régimen de separación de bienes, por lo que se cree conveniente eliminar justamente esa prohibición que fue agregada y que quedó en desarmonía, si se quiere, del Código Civil y Comercial como vino redactado en su anteproyecto. Entonces, lo que propongo es justamente la eliminación del inciso D, eliminando la prohibición tanto que no estaba contemplada para los que eligen el régimen de separación de bienes como para aquellos que eligen el régimen de comunidad. Esa es un poco la síntesis del proyecto, está fundado obviamente en la doctrina, es una cuestión que ya ha sido estudiada y que, bueno, no es una novedad. Metemos a consideración de ustedes y le damos la oportunidad. Dígame, senador Pais, tiene la palabra. Sí, uno estaba muy de acuerdo. Este tengo realmente serias dudas. Yo creo que son dos regímenes diferentes, ambos cónyuges optan previamente y acá realmente establecer esa inhabilidad cuando ambos cónyuges no tienen un régimen de comunidad de bienes, me parece una limitación equiparar lo que no es equiparable. Siempre le cabe a los terceros la acción de simulación, si hay alguna simulación, pero evidentemente ellos han elegido tener patrimonios independientes y entonces cada acto jurídico se podrá verificar, se podrá revisar un tercero, pero no prohibirle esta contratación que sí es aplicable de todas, indubitadamente cuando hay un régimen de mancomunidad de bienes en la sociedad ganancial. Entonces yo creo que la razón es, más allá de que hay autores que sostienen que se está diferenciando el régimen, justamente se diferencia el régimen porque son dos regímenes patrimoniales diferentes y también hay autores que entienden que como lo está redactado el código está en término correcto y además siempre está para el tercero afectado o para la acción de simulación. ¿Pero estaría para el régimen de comunidad? Si se quiere defraudar un tercero lo puede hacer desde el régimen de separación de bienes como desde el régimen de comunidad. Pero tiene la prohibición el régimen de comunidad porque realmente ahí hay una comunidad de bienes, acá no, acá usted está posibilitando que existan relaciones contractuales entre los dos cónyuges y le está impidiendo eso y ellos han optado por tener sus regímenes patrimoniales separados. Sí, pero no dejan de ser bienes propios, son gananciales al momento de la desolución, pero mientras tanto son bienes propios de administración propia. ¿Lo podemos evaluar? Lo podemos rever, no tenemos problemas. Lo podemos rever para la próxima... El otro sí tiene un problema, tenemos el otro... ¿Le vamos a dar la posibilidad a la senadora Cressel que aproveche y continúe con la palabra fundamentando el proyecto... El proyecto es equiparar al régimen... El 124, que es una reproducción. Sí, es una reproducción mía, es un proyecto que no se trató y ahora se... Bueno, y el otro proyecto es... Tiene que ver con el régimen, la ley de prenda con registro. Actualmente, bueno, lo que pido es ampliar los sujetos que puedan acceder a este beneficio, que es justamente la prenda con secuestro, para evitar todo un juicio ordinario, un juicio de ejecución que muchas veces, por ejemplo, los sujetos como las sociedades de garantías recíprocas que aseguran justamente créditos y que agilizan el financiamiento del crédito, muchas veces se ven desfinanciadas porque tienen que llevar adelante un proceso muy largo para recuperar muchas veces justamente esas garantías que garantizan, valga la redundancia. Entonces, la propuesta es ampliar dentro de los sujetos al régimen de prenda las sociedades de garantías recíprocas. ¿Los fundamentos? No, no, los fundamentos no hacen falta. Los han leído los señores senadores. Si alguien tiene algo para observar, senador Pais, está de acuerdo con la senadora. Sí. Son dos proyectos distintos. Sí. De la prenda. Sí. Sí. Las leyes posteriores de defensa de los derechos del consumidor contra las leyes posteriores. No, porque lo que se amplía es los sujetos que están contemplados en la ley. Hoy son las entidades bancarias, son aquellos sujetos que se presumen de su solvencia y seriedad. Sí, garantizar, son en realidad instituciones que aseguran el sistema crediticio. Yo voy a leer brevemente el proyecto. Si en este no tienen inconveniente, después lo trataríamos muy brevemente cuando tengamos por un, no es cierto, y los invitaríamos a la firma. La senadora Fernández Agasti, creo que yo de alguna manera lo he resumido, no es cierto, habla del recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procede solamente respecto de las sentencias definitivas, las sentencias interlocutorias, las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva, y si son inapelables las sentencias definitivas y las demás resoluciones, cualquiera fuera de su naturaleza, cuando el monto sea inferior al equivalente de 400 veces el importe de derecho fijo, y también que no procedería la apelación en los temas de alimentos, desalojo de inmuebles, en aquella que se cuestiona la aplicación de sanciones procesales, en la regulación de honorarios, y cuando no hubiera forma de determinar el valor monetario que se intenta cuestionar en la alzada y en los casos de duda, debe hacerse lugar al recurso de apelación deducido. Eso es en esencia el proyecto de la senadora Fernández Agasti. ¿Tienen la palabra los senadores? ¿Quiere hacer uso de la palabra, vicepresidenta? Sí, pero doctor Senador Pais, que la prohibición del 1002, del inciso, es hacia todos los contratos, después el código en normas dispersas habilita el mandato, tal vez deberíamos revisar eso, porque la prohibición va a los contratos de compra-venta, permuta, justamente a aquellos que puedan defraudar a los acreedores, pero por eso es la contradicción, porque es una prohibición total al régimen de contratación entre cónyuges, después habilita el mandato y alguno que otro, pero por ahí debiéramos revisar... Eso, nada más, porque yo también vi algo ahí. Vamos a dar lectura... Gracias, senadora. No, perdón, perdón por la desprolijidad. Todo lo que enriquezca los proyectos que sacamos son valiosos, las expresiones, el uso de la palabra, las aclaraciones... Exactamente. Voy a dar lectura a un proyecto también que ha presentado, que es una reproducción de su autoría, que ha presentado el senador Irrazábal, ¿no es cierto?, pidiendo la derogación del artículo 39 del decreto ley 15.348, texto ordenado según decreto número 897 del 95, y modifique el artículo 36 del decreto ley, quedando de esta manera. Es nula toda convención establecida en el contrato prendario que permita al acreedor apropiarse de la cosa prendada fuera del remate judicial o que importe la renuncia del deudor a los trámites de la ejecución en caso de falta de pago. Ahí está, es un proyecto que un poco se contrapone con el de la senadora Crexel, entonces yo lo pongo a consideración de los senadores presentes. ¿Se elimina el sistema de crédito...? Yo creo que excede el marco de los asesores, tendríamos que hacer consultas porque hay un gran sistema de adquisición de bienes importantes como son automotores. Impacta en muchos sectores, claro. Y hay que ver si realmente esto sería beneficioso, es decir, es protectorio esto, evidentemente, porque le traería mucho más inconvenientes al acreedor prendario para ejecutar la prenda, pero tal vez esto encarezca el crédito o fundamentalmente limite la capacidad de crédito y afecta el negocio. Habría que ver qué opina en alguna área del Poder Ejecutivo, que está la Secretaría de Comercio, Interior, determinadas áreas, porque realmente el impacto podría ser, para un lado, protectorio de los derechos del consumidor, pero por otro lado, si dificulta el crédito o lo encarece, esa protección se ve limitada. Porque, por ejemplo, el caso más típico, los planes de ahorro de círculos cerrados de automotores, los planes de rombo, óvalo, etcétera, etcétera, justamente se fundamentan en este tipo de normas para hacer operativos, eso es interesante. Perfecto. A sugerencia, ¿le parece, senador Pais, que vuelva a comisión? Que se hagan las consultas pertinentes. Los asesores que están presentes tomen nota de los proyectos que van a volver a conversar. Tenemos dos proyectos del senador Cobos, uno que modifique el artículo... Muy bien, senadora. Hola. No está el autor, yo quisiera que el autor me explicara los dos proyectos. Así que, bueno, no tenemos quórum, pero hemos tenido la posibilidad de conversar y de considerar los puntos que en la próxima sesión van a definirse, seguramente con un dictamen, y el trabajo que van a continuar los asesores en este sentido. Y a pedido de los senadores, no vamos a tratar los dos proyectos del senador Cobos por no estar presente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Gracias, Lucy, ¿no? Gracias, Lucy.